este es el poderoso y valiente gicho el de los reyes jefe de carteles unidos este fin de semana el cj ng cayó de sorpresa a varios de los laides de carteles unidos quienes dejaron a sus pistoleros mientras ellos corrían a esconderse terminando tajantemente con lo que dicen en vídeos acerca de enfrentar valientemente a la gente del mencho presuntamente uno de los cobardes correlones fue luis barragán chávez alias gicho el de los reyes quien en diferentes ocasiones ha subido fotografías portando armas en modo retador ahora se sabe que sólo son de adorno vestidos con el uniforme de la guardia nacional cuerpo de seguridad estrella del gobierno federal delincuentes michoacanos pasaron de ser conocidos por los pobladores como criminales locales a denominarse autodefensas y ahora hasta patrullan la entidad armados con rifles de grueso calibre y en la absoluta impunidad a pesar de ser señalados como operadores de la delincuencia organizada desde hace varios años para más información de esta noticia le dejamos el link en la descripción o el primer comentario gracias un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo